Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré No morirme mañana Puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes borrar mi memoria Y no, no darme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa No, no, no Como olvidar tu mirada Como olvidar que besas No, no, no Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras No, no, no Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero No, no, no No hay más que vivir Más que nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Puedes besar otros labios No, no, no Sabes que nunca te olvidaré No, no, no Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero No, no, no No es que vivir más que nada